Hace desde el lunes de la semana pasada, empezamos a trabajar en este nuevo edificio, mucho más cómodo, en la calle Belgrano 10-20. Mucho más cómodo en el sentido de las instalaciones aquí para nuestro equipo y también para la atención del ciudadano, ya que queda en un lugar estratégico de la ciudad. El horario es de 8 a 13 horas. Hablando ya entonces también de tu presencia aquí, cuál es tu lugar, cuáles son tus tareas hoy por hoy y qué es lo que ofrece la Oficina de Empleo de la comunidad. Bueno, en realidad el señor Intendente, siempre apostando a generar más oportunidades de empleo en la ciudad, me convoca para sumarme a mí y a un grupo de personas más a la Oficina de Empleo para poder sumar, como bien dije, y poder darle más incentivo a los programas nacionales que se manejan a través de la Oficina de Empleo. Hoy hay varios programas, pero entre ellos fundamentalmente las jóvenes entre 18 y 24 años hayan o no finalizado el nivel secundario. Yo estuve anteriormente en la Oficina de Empleo y he sufrido muchos cambios con respecto a los programas. Toda población desocupada entre 18 y 64 años puede llegarse a la Oficina de Empleo porque, bueno, se evacúan muchas dudas y se inscribe en la plataforma ante alguna posibilidad de trabajo. Si bien por ahí no, no, algo que hay que aclarar en la Oficina de Empleo no es que se sale con un trabajo, sino, bueno, están las posibilidades para los emprendedores, están las posibilidades para los jóvenes que muchos le piden en su currículum una experiencia laboral y no la registran. Entonces, bueno, a través de estos programas se pueden otorgar certificados de competencias laborales. Y también está la posibilidad de quedarse registrado en una base de datos para aquellas empresas que quieran tomar algún empleado registrado, tener la base de datos de acuerdo al perfil que ellos buscan. Viviana, también me hace hincapié que tienen redes sociales en el caso de que por allí la persona no pueda llegarse personalmente aquí, también para contacto, mayor información, ¿es así? Sí, sí, existe, bueno, por supuesto, la atención acá personalizada y si no, a través de Facebook o Instagram también pueden ahí enviarnos algunas consultas. Pero aprovecho esta oportunidad para invitar a aquellas empresas que quieran entrenar o capacitar jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Porque es válido aclarar que el programa también se amplió para las mujeres que tienen hijos a cargo que quieran participar de este programa. Que puedan llegarse y nosotros vemos a través de la plataforma si es apta o no para participar en algún programa. Pero bueno, la semana pasada ya largamos con esto y han venido varias mujeres, varias mujeres que su único ingreso a veces es la Asignación Universal y quieren participar de estos programas, son cuatro horas de acuerdo a la actividad que ellas desempeñen. Puede ser un proyecto, una capacitación de tres a seis meses, donde bueno, van a tener un incentivo económico y la posibilidad de capacitarse en algún puesto.